Sanero, tú hiciste una de sus conciencias, ¿cómo lo recuerdas? De hecho, pues este 7 de diciembre el maestro cumpliría años y este sábado me presento en concierto en un lugar que es muy especial para todos los compositores y para todos nosotros los intérpretes, que es el Cantoral, que además el maestro tenía ahí también su oficina y se presentó muchas veces y le voy a rendir un homenaje con mucho cariño, con mucha admiración, con mucho respeto, pero sobre todo con mucho agradecimiento, porque me dio una gran oportunidad de conocerlo, más allá del gran compositor que es el maestro Manzanero para México y para todo el mundo, del gran ser humano, de esa nobleza que tuvo para compartir el escenario con todas nosotras, con todas las mujeres de Manzanero, que son grandes intérpretes y yo la que menos años tiene en esto, para mí fue una gran oportunidad de aprendizaje, para mí fue un gran regalo compartir el escenario, cantar con él a dueto, cantar con él al piano. Entonces en mi concierto de este sábado en el Cantoral le voy a rendir homenaje haciendo un set de canciones del maestro. Hay una canción que se llama Me hice mujer, que yo grabé en mi primer disco, en una mujer, que es autoría de él y pues tantas joyas musicales que tiene que vamos a cantar algunos de estos temas. Y además voy a tener un invitado muy especial, que es el maestro Carlos Cuevas, que también está haciendo conciertos y está haciendo también este homenaje al maestro, al maestro de maestros, al maestro Manzanero. Miriam, de la primera generación de la academia, que ya sabes que es algo que no podemos deslindar de tu carrera, ¿conservas algunos amigos quienes serían? Claro, y la verdad es que no es algo de lo que yo me quiera deslindar. Yo creo que todos debemos estar agradecidos con nuestro pasado, con nuestro presente y con nuestro futuro y estar agradecidos y orgullosos de eso. Yo la academia es un proyecto al que siempre le voy a tener mucho cariño, mucho agradecimiento y pues la verdad es que hice muy buenos compañeros, amigos, algunos los puedo considerar hermanos o hermanas, ¿no? Este, porque fue un proyecto de 14 soñadores, ¿no? Este, de 14 soñadores que teníamos la ilusión de hacer una carrera musical. Se van a celebrar, se están celebrando el primero de diciembre, 19 años de la academia, no sé en qué momento pasaron 19 años y en qué momento ya casi vamos para 20. Este, pero pues fuimos 14 soñadores que seguimos aquí en el camino de la música gracias al apoyo de la gente, gracias a su voto, a su voto y su voto de confianza, ¿no? También que tuvieron en nosotros para apoyarnos y para nosotros poder realizar una carrera. ¿Con Yai, por ejemplo, mantienes una amistad con Yai? Sí, claro. Te puedo decir que con todos mis compañeros, este, pues somos compañeros, ¿no? Este, vivimos juntos un proyecto muy importante en nuestra vida, en nuestra carrera y literal, vivimos juntos seis meses en la casa de la academia, ¿no? Entonces, seguimos siendo compañeros en el camino, de repente nos toca coincidir y siempre estamos ahí, aunque no nos veamos muy seguido, porque cada quien vive en diferentes ciudades, este, pues siempre vamos a estar ahí para apoyarnos. ¿Has estado ahí para apoyarnos? ¿Has hablado con él por los momentos difíciles que ha pasado con su hijo? Fíjate que a veces la mejor manera que podemos tener los amigos de apoyar es estar, estar presentes y en silencio, ¿no? Yo creo que en un tema tan personal y tan familiar, lo único que se, lo único que se puede manifestar, pues es apoyo y cariño, ¿no? Tanto para él como para Tristan, que pues prácticamente digo, hoy Tristan ya, ya es un jovencito, pero, este, pues yo lo conocí chiquito, o sea, siendo niño y estuvo con nosotros en la casa viviendo también, entonces les tengo mucho aprecio a los dos. Miriam, muchas gracias y muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahí los espero el sábado en el Cantoral, si me pueden acompañar a las nueve. Ok, claro. Mi concierto. ¿Podrías dar un saludo a Robert? Sí, claro.